¡Hola amigos de YouTube! Estamos de vuelta con un nuevo video. El día de hoy, iniciaremos una nueva sección en el canal. La realidad de crear un videojuego. Como podemos notar, la importancia de los videojuegos ha subido en los últimos años. ¿Y a quién vamos a engañar? Todos alguna vez pensaron en hacer uno. Es el sueño de algunos principiantes. Incluso este canal estuvo en ese proceso. Pero... no es como nosotros pensamos. La primera vez que quieres hacer tu videojuego, te pones a imaginarte cómo será. Gráficos ultra potentes. Habilidades super llamativas. Será la competencia de muchos éxitos actuales. Y no digo que no puedas. Solo que... para crear algo así, necesitas mucha gente. Dinero. Tiempo. Buenas computadoras. Buena organización. Estos monstruos son creados por muchos monstruos. Pero... no. A ti te vale. Tú vas directo a crear tu personaje. Oh, espera. Aún no sabes cómo crearte un personaje, ¿verdad? Así que vas a tutoriales de YouTube para ver cómo diablos haces para que tu muñeco se mueva. Después de muchos intentos y horas de tutoriales, logras hacer que se mueva. Mmm... vaya. Ni siquiera tiene movimientos. Pero mira el lado positivo. Se mueve. Y ahí es cuando te llega tu primer bajón. Pero estar desmotivado no es una excusa para dejar la idea. Entonces te pones a ver personas que lograron cosas enormes con sus juegos. ¿Y sabes? Incluso ellos tuvieron sus errores. Mira Minecraft. Está hecho en Java. Sí, en Java. Es un lenguaje que te dijo tu profesor que no es para videojuegos. Así que vuelves bien decidido con experiencias pasadas y consigues que tu personaje ya pueda tener animaciones. Te vuelves a motivar y sigues trabajando en tu juego. Día y noche. Día y noche. Constantemente. Nadie te detiene. Eres el mejor. Pero te das cuenta de algo. Llevas tres meses y solo has conseguido que tu personaje se vea decente. Pero tú quieres mapas, más personajes, una historia, necesitas diseños. Te tomará años crear algo tan grande. Investigas esos videojuegos exitosos y consigues ver algo. Una cosa que todos tienen. Y es que todos se hicieron en equipo. O por lo menos la mayoría. ¡Así es! La mayoría de los videojuegos se necesita un equipo. Un programador, un diseñador, guionista. Trabajando en equipo los videojuegos son muy buenos. Pero hay un problema. No conoces a nadie que quiera trabajar para algo así. Y gratis, por cierto. Y bueno, te llega tu segundo bajón. Estás en esa etapa de desesperación. Donde piensas que simplemente no podrás por no ser una empresa grande. ¡Pero vamos! Mira lo que has logrado. Echa un vistazo a tu pasado. ¿Recuerda ese juego tan básico que hiciste hace años? Ese que incluso era en consola. Después pasaste a ser el mismo juego, solo que un poco más gráfico. Y ahora mírate. Si sigues sin hacer nada, nunca sabrás lo que podrás hacer en un futuro. Te levantas y regresas a terminar ese maldito videojuego. Investigas sprites, colisiones, interacciones de personajes, entornos. Llega un punto en donde dominas tanto el tema que experimentas con las habilidades de una forma verdaderamente creativa. Tu idea principal ahora se ve muy básica para lo que ya puedes hacer. Y las personas comenzarán a preguntar si de verdad tú lo hiciste. Aunque las personas duden, tú tienes la satisfacción de saber que en verdad lo hiciste. Después de todos esos obstáculos, llega el momento de preguntarse en dónde lo vas a publicar o cómo darás tu videojuego a la gente. Y... oh no. Te das cuenta de que hay demasiada competencia en este mundo. Muchas personas creando videojuegos indie. Sus videojuegos son mejores que el tuyo. Y... eso apacaría mucho tu creación. ¿Y sabes? Aquí es donde normalmente te llegaría tu tercer bajón. Pero quizá... no lograste ser el creador del nuevo videojuego de moda. Pero mira lo que creaste. ¿Nunca pensaste llegar hasta aquí? Si sigues trabajando y aprendiendo, llegarás muy lejos. Así que regresas a tu proyecto y le agregas eso. Eso que sabes lo que significa. Una mejor versión de ti mismo se acerca. Y... oh sí. Sabes que lo lograrás. Si sigues trabajando, Burgó Ifustadores. Y- Después de la hora de bringen aquí. Seguiremos. Doc능capittales. Y des sweets. Soy una buena charla de sangre. Y des loveseña. Gracias.